Una gran psicosis de terror se ha extendido entre los jóvenes y adolescentes de la ciudad, ya que, como es sabido, el asesino ha elegido invariablemente entre muchachos de una edad que oscila entre los 17 y los 25 años. Aunque el departamento de policía sigue sin comunicar nada de forma oficial, se supone que nos hallamos ante un deslibrado mental o un sádico enfermizo de detenidos homosexuales. ¡Gracias!